A continuación te presento cómo se verían muchos de mis stop motion sin el trabajo de iluminación que es muy importante en cinematografía y para mí importante en stop motion. Así que es muy importante que utilices una buena iluminación si quieres transmitir algo que se vea muy real. Vamos a ver cómo se ve con una iluminación horrible y cómo terminó el resultado final. Mike. ¡Ya! ¿Quién está ahí? ¿Hola? ¡Soy Pennywise! ¡Eso estuvo delicioso! ¡Ay, Will! ¡Todos flotamos aquí abajo! La princesa olvidó quién era, de dónde fue la enfermedad y dolor. Corré hace los años. Murió. El rey sabía que el alma de la princesa regresaría, quizá en otro cuerpo y en otro lugar. No sé lo que la vida me depare. Un gran poder recto. Voy a lastimarte, maldita. Deberías meterte con efecto. Mordiste el anzuelo. Llevo días cazándote, Spider-Man. Y ahora puedo asesinarte. Vamos a ver. ¡Voy a asesinarte aquí! ¡Dame eso! ¿Conseguir? ¡Se acabó! Sí, cómo no. ¡Devuélvemelo! Mejor esto. ¡Voy a matarte ahora! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Así está mejor! Música 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 Gracias por ver el video.